Music Pop Hey, hey, yeah, help you Yo sé que no puedo vivir sin ti, todo el tiempo siempre ha sido así Dime cómo le hiciste tú, para olvidarte de mí Que yo no puedo olvidarte, no puedo olvidarte Tú sabes cuánto tiempo yo te amo Que yo no puedo olvidarte, no puedo olvidarte Tú sabes cuánto tiempo yo te amo Vuelve, vuelve, vuelve a mi lado, vuelve a mi lado Tú me estoy muriendo, aquí por dentro lo que estoy sintiendo Que te fuiste, que guardiaste mi corazón, lo destrozaste sin portarte mi cariño Me dejaste hasta morirme, llorando solo Estoy llorando solo, sin saber qué hacer, pa' poder vencer Este lamento que yo siento, pero siento que lo nuestro terminó El recuerdo se quedó, que quedó, si todo esto se murió Y lo malo que pasó, que a mí me idiotizó Porque estoy muriendo en todos tus recuerdos Me estoy desploriendo con las cosas, mientras sabes lo que pasa Que no es todo bien, ni te han mirado en un recuerdo Que yo sigo enamorado Que yo no puedo olvidarte, no puedo olvidarte Tú sabes cuánto te traigo, aún yo te amo Y me siento olvidarte Que yo no puedo olvidarte, no puedo olvidarte Tú sabes cuánto te traigo, aún yo te amo Solo quiero que no escuches, que no entiendas Yo te amo y no lo puedo evitar Recordar los momentos más felices Que te juntos compartimos cuando te pensabas Tú, tú más me acariciabas En un ratito, te devoraba ¿Para qué? Sigo como si nada, porque estoy sediento De ti, eso es porque quiero Tú de los hombros, va, yo te quiero Ven a mí, mami Pero a mí, no la pongas tan difícil Yo no puedo resistir, estar toda mi vida Pensando en lo que hicimos, lo que vivo Pero a todos te lo pongo, ya no aguanto este dolor Que me está matando, aquí por dentro Siento que me estoy destruyendo Y termina, que tú seas herida Porque yo no puedo olvidarte Tú no sabes cuánto te traigo, aún yo te amo No sé si nada, porque yo no puedo olvidarte No puedo olvidarte Tú no sabes cómo te traigo, aún yo te amo superstoría J.R.E.N.A.D.O. J.R. E.R.ino Como el trío, con el sonido de la calle Y desde Elon According Santa Marta ¡Suscríbete!